¡Hola a todos! Bienvenidos un día más aquí en su canal Love and Lovely. Yo soy Sara y para los que no me conocen y sean nuevos por aquí, ¿qué creen? Ya se viene el 14 de febrero y yo sé que muchos de ustedes están muy enamorados y es por eso que le dieron click a este video para saber cómo hacer tres ideas de tarjetas para regalar en estas fechas de San Valentín, 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad y bla, 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 bla. El caso es que estas tres ideas que te traigo están súper fáciles y súper sencillas, lo único que tienes que hacer es conseguir dos materiales, que es una cartulina un poquito gruesa y también algunas plantillas que te dejo en la descripción de abajo en la cajita, simplemente pícale y ahí está el link que te lleva directamente a que las descargues y las imprimas. Y bueno, ya sin más que decir, espero que este video te encante tanto como a mí, no se olvide de regalarme un enorme like, de visitar mis redes sociales y además de suscribirte a este canal y de activar la campanita de notificaciones que ya estaré subiendo algunos videos del 14 de febrero que te sacarán de apuros, te lo aseguro. Así que sin más que decir, vamos a ver cómo se hacen. Empezaremos con la plantilla que te dejo en la parte de abajo y volvemos a necesitar un cartón grueso y en esta ocasión estoy ocupando papel capre, pero de color negro. Y también algunas cuentas que nos van a servir para hacer un poco de relieve y pega diamantina. Vamos con la primera opción, vamos a necesitar un rectángulo de estas medidas y después vamos a marcar en la línea central para poder doblar a la mitad este rectángulo que hemos hecho anteriormente. Después vamos a cortar un cuadrado de estas medidas y si te das cuenta en la parte central le he dibujado una onda de un grosor de un centímetro y también le he redondeado las puntas. Esta línea tú la puedes hacer recta, ondulada como yo la he hecho, aquí depende de tus gustos. Después por la parte de atrás de esta pieza vamos a pegar cuatro cuentas en las esquinas y aquí la tenemos la vamos a pegar por encima de nuestra previa cartulina doblada. Ya que tenemos esto, te vas a dar cuenta que se le hizo un pequeño espacio aquí para conseguir un pequeño pedazo de unicel, yo en este caso lo he ido midiendo y lo he ido cortando y lo vamos a insertar en esta pequeña franja que se hizo después de pegar. Así nos va a quedar bien centrado y después en este vamos a colocar otro pedazo de unicel, aquí te sugiero que lo vayas calculando porque no hay una medida específica. Sobre este vamos a pegar nuestro astronauta o la figura que tú desees y ya solamente falta decorar nuestra tarjeta, yo en este caso me estoy ayudando de las cuentas para darle un poco más de relieve a los planetas. Una cuenta y después pongo el planeta para que sea un poquito más alzado. Y ya que tenemos todos estos detalles pegados y bien colocados simplemente para decorar y darle un poquito mejor aspecto le voy a poner puntitos de pega diamantina dorada o blanquizca y eso sería absolutamente todo, esta sería nuestra primera opción. Bueno, para nuestra segunda opción vamos a instalar la misma cartulina pero en esto casi vamos a hacer un rectángulo de 14 por 28 centímetros con un círculo en la parte central de aproximadamente 8 centímetros de diámetro y después uno más pequeño de 6 para dejar un pequeño espacio más grande. El segundo va a ser una pieza de 15 por 30 y igualmente vamos a colocar las cuatro cuentas como te fijas y una cuenta central sobre la cartulina. Aquí no te sugiero que consigas otra para doblar porque eso es una tarjeta un poquito más simple. Aquí tú puedes variar el tipo de tarjeta que tú quieras. Si te das cuenta ya pegué la pieza perforada y después puse una pieza de unicel como la anterior y colegue la pieza circular y sobre esta pieza circular empecé a poner el sol y algunos otros detalles de la plantilla que te dejo en la parte de abajo y ya simplemente terminé de decorar con la pega diamantina. La verdad es que esta es una de mis favoritas ya cuando está terminada y le puse el texto me gustó muchísimo. Para nuestra última opción vamos a hacer un rectángulo de las siguientes medidas y de igual manera vamos a marcar la línea central y vamos a doblar. Pero en este ocasión vamos a dejar la parte oscura hacia adentro y la parte de cafecita hacia afuera. Y después vamos a cortar un rectángulo de estas medidas como te das cuenta. Hay tres líneas marcadas. La línea central va hacia afuera, va doblada hacia afuera y las otras dos líneas pequeñas van dobladas hacia adentro. Cuando estén dobladas van a generar esta figura. Por eso te estoy enseñando perfectamente qué figura es. Esta es como una V con dos esquinitas en la parte superior. Y qué vamos a hacer. Vamos a colocar pegamento sobre las pestañas pequeñas y vamos a pegar sobre nuestra tarjeta pero sin pasar el límite de la terminación. Ahora con mucho cuidado vamos a doblar la tarjeta y este es para que otra se pegue en la otra cara de la tarjeta y así es como nos tiene que quedar. Si te das cuenta ya cuando se abre hace como un porop una tarjeta que se abre y muestra algo más en 3D. La verdad es que así es como se le llama. Ahora vamos a tomar unas pequeñas tiras de cubiertas para encuadernar. En este caso yo he conseguido una poralizada porque transparente no encontré. Y vamos a colocar una pequeña figura. En este caso coloqué un planeta por encima de esta tira y la pegué por detrás de esta cinta. Si te das cuenta estoy haciendo esto para que veas cómo está quedando. Porque cuando hablas la tarjeta esto va a salir, va a ser un efecto 3D y va a quedar algo así ya que tengas todos los detallitos pegados. He pegado meteores, he pegado planetas y me ha ayudado obviamente estas tiras que he intercalado los tamaños para que se vea así un poquito más bonito y más proporcionado. La verdad es que esta tarjeta igual me encantó muchísimo. Está muy muy padre y creo que aquí puedes poner otro tipo de cosas. En vez de planetas pueden ser corazones, pajaritos, lo que tú quieras, globos, globos en forma de corazón. Y ya simplemente queda adornar con esta pintura. Y así es como me quedan estas tres ideas. La verdad es que no sé cuál podría ser mi favorita. Creo que las tres están fascinantes, tan hermosas. Y las haces en bien poquitos minutos. La verdad es que tú metí la cartulina negra y puedes conseguir una cartulina, un azul re muy bonito. Y te das cuenta que ya le puse algunas frasecitas en cartulina en color morado. Que creo que eso le da otro detalle único. En vez de poner así un montón de planetas puedes poner frasecitas o lo que tú quieras, lo que tú desees. Así que espero que te hayan gustado tanto estas ideas. Y me encantaría que me regalas un like. Y nos vemos próximamente con más ideas para tarjetas para este 14 de febrero. Chaito. Chaito.